Solamente el puerto que está administrado por el gobierno peruano que a través de NAPU funciona, tiene una capacidad de albergar 4 millones de toneladas de carga año. Y eso está funcionando y operando porque el gobierno peruano, a través del compromiso que hemos tenido binacional de un plan de acción inmediata, ha invertido en maquinaria e infraestructura. De acuerdo al Ministerio de Obras Públicas, la alternativa más pronta y factible para el comercio boliviano es Puerto Hilo en Perú, pues brinda importantes ventajas al país. Las condiciones en Hilo son muy favorables. El tema de conexión carretera, por ejemplo, es realmente inmejorable, envidiable, porque a través de desaguadero hasta Hilo nosotros hemos hecho el recorrido por tierra, es carretera pavimentada hasta el puerto de Hilo. Las condiciones de manejo de carga en Hilo son las mejores. Tenemos infraestructura adecuada, nuestros transportistas van a tener un trato preferencial, así lo ha hecho saber el Ministerio de Transportes de Perú. ¿Y cuánto de carga? Este es un proceso y es una decisión que hay que tomar con los transportistas, con los empresarios. De acuerdo a datos oficiales de la Empresa Nacional de Puertos del Perú, en Napu, Hilo en la actualidad cuenta con un muelle de atraque tipo espigón, con cuatro amarraderos para buques, con una longitud que varía entre los 100 y 200 metros, y una profundidad de 4.9 y 8.2, así como algunos de 11 metros. Dichas características permiten al puerto atender barcos portacontenedores tipo Panamá, los cuales pueden transportar entre 4.000 y 5.000 contenedores, o buques graneleros con una capacidad de carga de 35.000 toneladas. El gobierno peruano de igual manera ha ofrecido la inversión de 20 millones de dólares este año y lo que resta este año y el próximo año en mejoramiento de este puerto, y además 200 millones de dólares para hacer un tema de enrocado que tiene que generar mejores condiciones de calado para la llegada de grandes embarcaciones. El puerto peruano de Hilo es una de las mejores alternativas que existe para sustituir a los puertos chilenos, cuyo gobierno ha incumplido con tratados y convenios internacionales y ha generado pérdidas millonarias a Bolivia. En coordinación con el gobierno de Perú, a través de estos acuerdos binacionales que hemos logrado, hemos generado las condiciones para que la carga y los que administran carga boliviana tomen la decisión de pasar a Perú. ¿De quién depende? ¿De qué depende? De que el transporte y los empresarios tomen la decisión de utilizar los puertos peruanos. Recordemos que el ministro de Obras Públicas y la autoridad similar de Perú firmaron un acuerdo para que la carga boliviana se beneficie con el 30% de descuento en los costos de operación en el puerto de Hilo. Además de otras facilidades, estas medidas apuntan a revitalizar el anhelo de convertir aquí el puerto peruano en un punto estratégico para el ingreso y la salida de la mercadería hacia y desde el país. Aspiración que se remonta desde 1992, cuando los gobiernos de ambas naciones firmaron un acuerdo para crear una zona franja turística e industrial con beneficios arancelarios en favor de Bolivia. Recordemos que el ministro de Transporte y Comunicación del Perú informaba en junio de esta gestión que en los últimos años su gobierno ha invertido cerca de 16 millones de dólares precisamente para mejorar las condiciones del puerto de Hilo. Y que se prevé que las obras de rehabilitación estén listas para fin de año de la próxima gestión, con lo que el puerto de Hilo podría convertirse por fin en una opción válida para el comercio boliviano.